¿Cada cuándo Nintendo rebaja sus juegos? ¿Dos veces al año? Sí, lo hace muy poco. Afortunadamente esta semana nos sorprendió con una gran selección de descuentos, incluidas algunas de sus mejores exclusivas. Por supuesto, la nueva temporada de rebajas también está llena de muchas sorpresas, y como es costumbre, aquí te las diremos todas. ¡Comenzamos! ¡Bien! Iniciemos con la variada y divertida selección de exclusivos que Nintendo nos ofrece esta semana. Joyazas como Super Mario Odyssey, Link's Awakening, Donkey Kong Country Tropical Freeze o Astral Chain cuentan con un 30% de descuento, al igual que los estupendos Octopath Traveler, Bravely Default 2, Paper Mario Origami King o Super Mario Maker 2. Ahora sí, continuemos con las ofertas recomendadas. Para ello no hay nada mejor que abrir con Ender Lilies, un RPG de acción en 2D con elementos de exploración ambientado en un mundo siniestro de fantasía oscura, el cual ha sido devastado por un diluvio mortal. Es ahora tu deber descubrir sus misterios de la mano de Lily, la única sobreviviente. Ella es una doncella frágil e indefensa que no tiene habilidades de pelea, pero sí puede purificar a todos los seres vivos que fueron transformados por el diluvio en muertos vivientes consumidos por la ira. De este modo, utilizará sus poderes para poder luchar. Es así que emprenderá la misión de liberar al mundo de esa maldición, viajando por tierras tan trágicas como hermosas, lugar lleno de imponentes castillos, bosques perdidos y zonas prohibidas. Hablamos de uno de los metrosvenias más importantes y mejor calificados de los últimos años, así que no se lo pierdan. Sigamos con un clásicaso de culto que demostró que los RPGs indies pueden ser igual o mejor que cualquier experiencia triple A. Bastion es un gran título de rol y acción que buscó redefinir la narrativa en los videojuegos utilizando un narrador que reaccionaba a cada uno de tus movimientos. En él viajarás por más de 40 exuberantes entornos dibujados a mano mientras desvelas los secretos del gran desastre. Una catástrofe surrealista que destrozó al mundo haciéndolo pedazos. Ahora viajarás por él, manejando un arsenal de armas mejorables y luchando contra bestias salvajes en un titulazo súper entrañable. Seguro siempre has escuchado que Hotline Miami es uno de los mejores juegos indies en la historia y que ha influenciado muchísimo a la industria. De su grandiosa propuesta han surgido incontables clones o tributos y aunque algunos son excepcionales como Katana Zero, ninguno ha logrado arrebatarle la corona como el mejor en su clase. Estás ante una serie de culto llena de buenas historias, música increíble y sobre todo, llena de mucha acción y dificultad. ¿Qué más puedes pedir? Si el nuevo juego de las Tortugas Ninja te dejó con ganas de más, no dudes ni un segundo y hazte con la colección Beat'em Up de Capcom. Gracias a ella te darás un gran clavado en la historia del género y entenderás por qué este es la mejor forma para jugar el multiplayer local. Recuerda que el Beat'em Up es un género que exige coordinación y estrategia, así que si tú y tu compañero no se reparten la tarea de cubrir una zona en específico y sobre todo, si no están en constante comunicación, nunca podrán superar las hordas interminables de enemigos que los separan a ustedes del final del juego. Si creen estar listos para enfrentar un reto así, jueguen la Capcom Beat'em Up Bundle, una grandiosa colección con algunos de los mejores juegos que Capcom nos ha entregado. Por cierto, ya que estamos hablando de los mejores juegos multiplayer, no puedes dejar pasar la oportunidad de comprar Crash Team Racing, el regreso remasterizado de uno de los mejores juegos de karts de todos los tiempos. No nos cansamos de jugarlo, pues en él existe un solo concepto, carreras frenéticas a tope de velocidad en el que la mecánica de Nitro súper divertida es la clave. Además, sus ítems alocados para destruir rivales son de lo mejor. Créeme, ninguna carrera será igual, 100% recomendado. Claro que todos los juegos no tienen que ser de acción, también hay lugar para las obras más pausadas y por supuesto bien narradas. En ese sentido, Sherlock Holmes and the Devil's Daughter te llevará por una de las mejores aventuras protagonizadas por el famoso detective. En él deberá resolver muchísimos misterios, los cuales tienen la particularidad de poder ser abordados de mil y un maneras, algo que otorga muchísima frescura al gameplay. Además, podrás explorar por entornos semiabiertos, completar tareas secundarias y hasta conocer múltiples finales. Transistor es uno de los grandes juegos del estudio Supergiant Games, creadores de Bastion. Es por eso que podemos ver una evolución muy marcada respecto a sus juegos anteriores, pues a pesar de que también estamos ante un título de rol, este se enfoca más en la acción del combate. En él tomaremos el control de Red, una chica que se salva de un ataque mortal liderado por una fuerza robótica que acecha una ciudad futurista. Red, la protagonista, descubre la poderosa arma con la que iba a ser asesinada y la utiliza para encontrar respuestas. Te cuento que Transistor es un título en el que no solo se trata de atacar y ya, pues deberá ser estratégico y planificar bien tu siguiente movimiento. Te aseguro que es una obra memorable, con la más alta calidad del estudio Giant Games, también creadores de Hades. Hablemos de otro gran juego de aventuras, llamado The Last Campfire, en el tendrás que adentrarte en las profundidades de un oscuro bosque para resolver y superar todas sus adversidades. El personaje principal de esta aventura se está preguntando cuál es el motivo de su existencia, así que tú deberás ayudarlo a resolver esa duda en medio de tantos peligros, así como guiarlo de vuelta a casa y sacarlo de ese terrible bosque. Claro está que el camino no será nada sencillo, pues este está lleno de seres extraños y ruinas misteriosas. Se trata de una aventura de plataformas y rompecabezas que te fascinará desde el primer minuto, te lo aseguro. Sigamos con The Tourist, uno de nuestros juegos preferidos en Switch. Así es, lamentablemente el título no ha tenido el reconocimiento ni los reflectores que un juego de este nivel de excelencia se merecen. En él, eres un turista dispuesto a descubrir una exótica isla llena de cosas por hacer. ¿Quieres nadar y sumergirte para conocer el fondo del mar? Hazlo. ¿Quieres descender en una cueva y descubrir qué secretos esconde? Nadie te detiene. ¿Quieres revelar ese misterio que se guarda en ese antiguo monumento? Hazlo también. Claro, si quieres divertirte, podrás ir de compras o de fiesta. La isla está llena de posibilidades y todas son increíbles. Hablemos nuevamente de Crash, uno de los personajes más queridos por los nintenderos. Su colección clásica está en descuento y no está de más decir que los títulos se ven geniales, al igual que todo lo que ha lanzado Activision en Switch. Ya sabes que esta colección fue un exitazo en la consola por lo bien que está hecha. Además, incluye nuevo contenido como niveles inéditos que no habían sido terminados en el juego original o niveles completamente nuevos, hechos para esta trilogía. Te aseguro que esta será una de tus mejores compras. En fin, el video ha terminado por ahora, pero hay más de 2 mil juegos en la eShop en descuento, así que esperen más videos con recomendaciones en los próximos días. Les aseguramos que saldrán de ellos con las manos llenas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!